¿Qué hacía falta? Ponernos de acuerdo. Sacamos la parte del conflicto, la cambiamos por cooperación, utilizamos leyes del gobierno que salía, por ejemplo la extensión de la concesión, llegamos a un acuerdo, establecimos bajas de tarifas porque no alcanza con ser moderno tener la mejor gente para competir en el mundo, también hay que ser lo suficientemente competitivo a nivel tarifario y hoy tenemos todo este círculo virtuoso que Carl nos contaba. Estamos tranquilos que esta inversión no solo es buena, no solo va a traer trabajo, no solo va a ayudar al Uruguay productivo, sino que podemos, como nos gusta a nosotros, en este mundo tan incierto, tener la confianza y la certidumbre de mirar a largo plazo. Muchas gracias. Gracias.